Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Waaa oh 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 It's a just snake Careful when you come thru m way My body, Eddie know how to play But work I, keep it tight everyday Ah, 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 I know you need a taste Ah, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party You throw a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, taki-talkie Y Team Y Team Y Team ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!